Gracias por suscribirte. Leticia de España elegante de rosa con el rey Felipe VI. La reina Leticia de España y el rey Felipe VI asistieron a la entrega de los Premios Nacionales de Innovación y Diseño 2023 en las Palmas de Gran Canaria. Por la noche, estuvieron junto a la cama de la ex-reina Sofía. El jueves 11 de abril, el rey Felipe VI y la reina Leticia de España viajaron a las Palmas de Gran Canaria para participar en la entrega de los Premios Nacionales de Innovación y Diseño. La pareja real presidió la ceremonia, que pretendía reconocer la labor innovadora de empresas, organizaciones y jóvenes talentos. Tras la entrega de premios, se reunieron con los ganadores. Al final de la ceremonia, los reyes se tomaron un tiempo para mezclarse con el público, que se había congregado con motivo de su visita. Leticia de España saludó y abrazó a los niños, que aprovecharon para abrazarla cariñosamente. Con su traje pantalón rosa coral de Hugo Boss, que llevaba sobre una blusa blanca fruncida, la madre de las princesas Leonor y Sofía no pasó desapercibida. Sus sandalias beige de tacón bajo eran de Magritte y sus pendientes dorados de Paula. A continuación, el rey Felipe VI y su esposa se dirigieron a la clínica Ruber, donde se encuentra hospitalizada la ex-reina Sofía de España. La esposa del rey Juan Carlos, de 85 años, ingresó el martes aquejada de una infección. Su hijo la visitó junto a su cama el miércoles y le puso al día, está muy bien, la tranquilizó el monarca y añadió, está emocionada y deseando salir del hospital y volver a casa lo antes posible. La pareja abandonó la clínica sonriente, saludando a fotógrafos y periodistas. La pareja abandonó la clínica sonriente, saludando a fotógrafos y periodistas.